Adelante, mira, abajito hay una barrita de controles que dice compartir pantalla. Sí, ahí en ese. Sí, y luego le dice donde está el navegador. Sí, todo tuyo. Ok, mire, aquí lo que hice yo, voy a poner en lo que era la ruta que iba a seguir y lo multipliqué por tres porque nomás era por los tres lados. Ajá. ¿Y cómo lo hiciste para que se encerrara la figura? ¿Qué era el más importante de todos los que están ahí? Esta es la ruta y este es el ángulo. Para mí se me hace que es el ángulo para que se vea que tanto va a girar, pues. ¿Cuál es la reglita que vimos para que se haga un polígono? ¿Qué te debe de dar los ángulos interiores? ¿Cuánto te debe de dar? 360, ¿no? Entonces la respuesta es que el ángulo y el número de lados me debe de dar siempre 360, esa era la respuesta. Bueno, de todas maneras te lo tomamos como bueno porque tú estés valiente y no tienes que contestar todo, ¿eh? Muy bien, esa es la dinámica, ¿sí la van entendiendo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, el ejercicio dos, pues vayan preparándose. Entonces aquí te voy a poner tu nombre. Santiago. Santiago. Ok, vamos al ejercicio dos. ¿De acuerdo? ¿Quién dice yo? Ese es el ejercicio dos. No pregunta nada más. A ver quién las contestó. Estamos con el robot dos, el que dibujó este cuadrado y esto de naranja que es el pulsito, ¿verdad? Estos datos son los importantes, les voy a quitar. El cero y el noventa. El cero y el noventa. Ajá. Dice, ¿qué pasa si eliminamos la primera dupla del robot dos? O sea, esta primera dupla. El cuadrito del pulso se va todo para arriba, profe. ¿Ahí nos va a dar chance Santiago que participe otro doctor o Santiago? Ah, bueno pues. Ajá. 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 Sí, para que sea más democrático. Sí sí. Entonces esa es la respuesta de que se mueve. Si se mueve. Se mueve. Hacia arriba. Sí, se mueve hacia arriba el pulso. Ahí está. Se movió. Entonces, si es importante esa dupla, porque es necesaria esa dupla, pues para que no se mueva yo. Pero ¿por qué? O sea, cómo trabaja. ¿Qué es lo que hace esa dupla? El menos 90 es el que hace que se vaya hacia abajo Y el 0 pues se indica que va Es el inicio, ¿no? No, precisamente Más bien que no se mueve, ¿no? Exacto, que no se mueva No avanzo, es la distancia, dice, nomás gira ¿Sí? Esa es la respuesta Ya quedó, vámonos rápido Vale, Xavira Valderrama o Joshua Xavira, profe Xavira Ya otra estrella Junta 6 y ya, libre Ok Ejercicio 3, dice Modifica el signo S Del ejemplo anterior, ¿eh? Aquí los signos Para que gire más veces, ¿qué harías? Que se haga más girisco, ¿qué haríamos? Pues, ¿podría cambiar el ángulo, el giro? ¿Cómo? Yo le puse, ya que está el 1 en positivo Y luego negativos Poniendo los 2 en positivo, iría hacia un solo lado Ok, vamos a quitar Es importante quitar el 0, ¿verdad? Porque el 0 es el que dice que no gire Vamos a ponerle todo en 1 Y ahí está, miren, se hace un chidiscote Esa es la respuesta, así de fácil Con puros unos ¿Tú eres? Ricardo Camacho Muy bien Tres estrellas Ojalá y nos alcance el tiempo, ¿verdad? Para hacer más estrellitas Bueno, eso demuestra que hicieron la tarea Los felicito Vámonos a el ejercicio 4 Sí ¿Quién se lo avienta? ¿El robot 2? Yo lo hice, profe Déjenme, le comparto la pantalla Se debe de inspirar en el robot 2 Así fue como lo programé y así me quedó A ver, explícanos el código Bueno, lo que hice fue Con lo del robot multicolor Más o menos apliqué lo mismo Yo lo que quiero es que dibuje nada más Con naranja y rojo No puedo hacer Se agregó el robot 3, ¿no? Sí, el robot 3 Ajá Mire, a Tú luego, tú luego A ver si me sale Deja de compartir Joshua, por favor Sí, creo que sí Ahí le voy, profe Sí, gracias ¿Si está ahí, va? Sí Ahí, mero Sí Yo aquí sería robot 3 Sí Y luego Se le pondría Crazy Y luego tres paréntesis Ponle Ahí están los colores Pero no tienes definido el robot 3 En vez del robot 2 Le ponemos el robot 3 Y eso lo borramos y pasamos Los colores Los colores hacia arriba, ¿no? Sí, sí Porque necesitas la ruta Y el color Y luego sería O maquinar Sí Más bien Así se debe de llamar Pero no has definido robot 3 Si quieres borra La línea de robot 2 Toda esa línea No la necesitamos Ok Ahora donde dice robot 2 Pone robot 3 Ahí arriba Ah, ok Y luego el segundo parámetro Que serían los colores Después de ruta Va dentro de la De la boquita Dentro de paréntesis Dentro de paréntesis Ah, ok, ok Son parámetros Colores Que tienes que modificar Para que use esos colores Este que no varíe, ¿no? Casi, casi Ese bórralo Abre y cierras Ah, ok Ahí es donde tienes que poner que ¿Qué te falta? Ya nada más Aquí Pone el pelo colores Estás ahí Donde está el curso Ya nada más te falta No te nos estrelles Ya nada más Te falta poner que Hijo Se te muere el paciente Ándale O será crazy No, frío Ya, ya Ya vale No se pongan nerviosos Doctor Sálvele la vida ahí Su paciente Está dependiendo De su conocimiento No, es que los valores Están en colores No, la letra D y la G No, ahí le dijo Ricardo ¿Qué era? Rodrigo Rodrigo, perdón Está bien, está bien Ya se me fue aquí la onda A ver, bueno Rodrigo te va a ayudar Ajá Sigue sus indicaciones Sí, o sea Tú lo que estás definiendo Es una función O sea, algo que se va a repetir Pero eso son instrucciones Dentro de def, ¿verdad? Ajá Después sigue Es como la llamaste Def Robot 3 Y tiene unos parámetros de entrada Que se llaman ruta Y dentro de colores Nos van a ver los colores Que tú quieras poner Son parámetros Ok Ahí le pusiste algo Que se llama Random.choice O sea, básicamente Es para que sea aleatorio La elección de colores Ah, ok Entonces nada más Tienes que poner ahí colores Ah, ok O sea, ya nomás sería La palabra color Colores Que son los parámetros Que vienen dentro de tu función ¿Qué cerca es que estaba De aquí arriba, no? Exactamente son esos No se ven cómo Son esos Y ahora abajo O sea, esto no se ejecuta Hasta que lo mandas a llamar Abajo pones home Y después le mandas el nombre Verbo 3 Que fue lo que acabamos de definir ¿Qué fue esto? Córrelo Exactamente Y ahora se lo corres Ándale, hay un error A ver, ¿qué te dice el error? Ah, Crazy no está definido Tienes que ejecutar arriba a Crazy Y en otra celdita está arriba En el ejercicio anterior Ah, ok En el ejercicio anterior Sí, es ese Por eso tienen que tener listo A su cuaderno, eh A su quirófano Y ahora sí Yo te debo de correr Ah, quítale ese espacio El que le pusiste, no? Este Ajá Ándale Volvió a la vida ¿Qué se siente? No, pues ya, aliviado Eso Gracias, Rodrigo Salvaste la vida más Ok Ya puedes respirar, Ricardo Por favor ¿Aquí se puede compartir, verdad? Sí, por favor Se está poniendo bueno, ¿verdad? Sí ¿Tu nombre? Ricardo Camángel O Rodrigo También me ayudó Ya llevas dos Ok Para que sea válido La regla, acuérdense Es La cirugía debe ser exitosa Y ustedes solitos Porque si lo responde otro Pues le damos la estrellita A la otra persona ¿Vale? Vale Pero van bien Es de práctica El ejercicio cinco ¿Quién lo Se lo avienta? Él entendió que era Como que trazar un paso Y luego un pasito uno Y luego otro así, ¿no? Así es Bueno Como línea punteada Sí, se nos corta Les dejé nuevos ejercicios Y así le hacemos El próximo lunes, ¿de acuerdo? Ok Vale, profesor Así me salió Sí me salió Pero sí, sí Las líneas punteadas Pero no Ok Ahí pues nada más Cámbiale Donde dice Valid Colors Quítale eso Y como estaba con Ricardo Colores El valor O le pones a todos B O a todos D Ok Y abajo ponle V pues El FD Es que ese Agrega una línea S Ahí un if If Ok Y luego ahí Vas a usar Random Una D Y luego Y en efecto Andale Este ¿Dónde? 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 Le pones el Sembolito de número Sí, sí funciona Pero no es así como No lo pide No es como lo quería usted No Pero Vamos a agradecer Lo que corra Primero Ponle Comentario El gatito Ahí Ahí Sembolito de gatito A eso Ahora sí Córrelo No es así como lo pide Yo creo que va a quedar pendiente Que a veces Se suce MB O a veces Se suce FD Pero no se suce A la vez Es al azar